Después de nuestro recorrido tan hermoso que tuvimos, nos encontramos perdidas por estos lugares. No sé dónde estoy, pero vamos a ver qué me dicen. Me he perdido total. Disculpe, señorita, ¿dónde estoy? Me he perdido, ¿no? Nos encontramos en la zona del reloj, calle Donoso, y toda esta zona es una zona comercial de mancespe, donde vendemos ropa, ofrecemos ropa de mujer. También pueden pasar por aquí, chicas. Hay muy bonita ropa. Igual van a ir a los siguientes sectores que va a estar muy bonita, chicas. ¿En serio? ¿Son los hábitos? Mami, esto puede... ¡Qué bonito! Hay también sudaderas. Estos son coreanos, ¿no? Son europeos. Estos son de Shane, estas son de Bershka. Y sí, me llevo ropas para conquistar a mi hermoso, precioso, coreanito. Yo no, 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 no. Yo estoy bien enamorada de mis coreanos. Y miren lo que encontramos. Con esto acá he rendido a nuestro crush. ¿Cómo se llaman estas ropitas? Ah, esas se llaman mayitas o bikinis. Ah, bikinis. Wow, yo con esto voy a la laguna de mi campo. Muy hermoso. ¿Puedo pasar a ver si se me antoja unito? Sí, claro, pas a ver si se me antoja unito. Ok. Miren. Hay también para niños. Ah, para vos. No saben dónde me encuentres. Me encontré. Tengo yo ropa de varón, tengo ropa juvenil, tengo ropa de niño igual. Nosotros aquí en el Mancespet, esquina Vicente Donoso y todo eso, está el Mancespet. Que todos aquí también somos, que vendemos ropa americana. Y, bueno, nos invito a pasar a ver. Mira el papuchini, también le encantó ese vestido, para su futura amada. Estoy quedando sorprendida. Yo estaba perdida, pero aquí unas amiguitas me encontraron y me están mostrando. Oh, hay un chico bien guapo. Hola, ¿puedo encontrar aquí ropa para mi crush? Ay, para tu crush, para tu... Para el trabajo, para el trabajo. Donde hay camuflados, hay diferentes alergas de eso. Además, para el campo, hay pantalones, casacas, de todo lo tenemos. Miren, miren. Mi novio está en el cuartel. Y le hacemos esto. Esto le debe dar... ¿Qué tamaño es? Ah, esto tenemos en L, en M. Tenemos poleras, hamperas, chalecos de trabajo que tenemos. Ah. Y más, más chalecos de trabajo que viene. Con los efectivos que viene así. Tampas tanguros. Hay más poleras, hay más de casería igual. Ah. Tenemos chalecos. Chalecos. Le voy a preguntar a mi bachi si quiere chantilín o no quiere. Bachi, ¿quieres chantilín? Sí, sí, sí. Ok, vamos a probar. Ya que estamos perdidas, aprovechemos a comer unos ricos chantilines. Ok, ¿me puedes dar tres? Hay toda variedad de... Hay en plan, hay gelatina, hay budín. Ah. Ah, gracias. ¿La carne no? Sí. Eh, eh, eh. Muy delicioso el chantilín con budín. ¿Budín era, no? Sí. Con budín. Queremos aprovechar, queremos invitar, invitarte a vos también, que veas las cosas lindas que tenemos aquí. Eh, en las tiendas, en la galería, queremos que nos acompañe esta vez. Tengo poleras de mujer, tengo toallas, tengo bata, camisas, polares, tengo poleritas igual. Eh, tengo igual poleras de varón, tanto de mujer, vestidos, blusas, chamadas, chalecos. Mmm, todo lo que puedas ver. Tengo... Luz, te puedo ofreciar algo que me quieras comprar. Oh, my God. Ay, Luz, mira, te puedes llevar para conquistar a tu crotch. Oh, con eso cae, ya. Sí, con eso cae, también es otro vestido. Oh, my God. No me hagas... No me hagas caer una tentación, por favor, ya. No, leváte ese espacio. Ah, es diferente. Ahí tiene. Esto puedes conquistar allá. Con esto. Con esto. Con esto, bache. Sí. Muy, muy bonitas. Nice, 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 nice. Está emprendiendo con una... Haciendo todas las... ¿Qué quieres ver? Hueves, porque la verdad es riquísimo. Y vas a probar, es una delicia. Ay, qué linda, gracias. Vamos a probar. Esas son... Zulmitas Delis. Mmm. Es su tortita. Delicioso de mi compañera. A ver, hazle probar a Elita. ¿Dónde se escapó? Aquí está. A ver, hazle probar a tu... ¿Y vas a ver qué de delicioso es? Esquerola. Zulnita. Y estamos aquí en la más césped. Aquí en la más césped hay de todo. Hay tortitas. Sí, le mandas la receta para que haga. Hay cosas, por ejemplo, para ir de fiesta. De fiesta. Vestidos de novia. Tenemos vestidos para fiesta. Tenemos para varones, saquitos de varón. Camisas. ¿Lo ve? Camisas. ¿Lo ve? Qué hermoso. Qué bonitas ropas. Hermoso, hermoso. Muy, muy, muy bonito. Nos vamos a sorprender. Sigue todavía. Vestidos, camisas, pantalones. Mirá, hay hartos vestidos. Vestidos, pantalones. Tiene todo un poco luz. Ese vestido es vestido de arabe. Y para broche de oro, un rico mondongo. Ay, qué delirio. Agotarles un poco por el viaje. Nos vamos a transformar. Nos vamos a transformar a este libro. Hoy vamos a hacer transformación. Hoy me van a elegir a encontrar qué auftin me dan. Qué vestimenta me da a mi estilo. Ustedes me tienen que ayudar a escoger. Auftin número uno. Un pantalón y su chompita. Ahora vamos auftin número dos. El pantalón y su chompita también. Chompita blanco. Ah, y atrás están viendo una llamita. Es una llamita que nos representa a mí. Este auftin es como una chompita cortita que hace ver como que tuviera cinturita, pero no tengo cinturita, pero hace parecer que tengo. Esto puede ser, puede ser que sí, puede ser que no. Vamos con la segunda prenda. No, serio, serio. Tienes que ser serio. Esta prenda me gusta porque es como una tipo chamarrita que te puede abrigar cuando está haciendo frío, ya que en la zona donde yo habito hace mucho frío, entonces es muy bueno. Ah, y esta chaquetita me dijeron que es para hacer gimnasio. Eso significa que ya me está llamando al gimnasio. Bueno, me está tratando de decir que vaya lo más pronto posible para estar más sexy. No, mentira. Esta es una chaquetita que me encanta y aquí estamos de militar. Es una polerita de militar que me encanta. Es muy bonito, muy bonito. Aquí estoy tratando de combinar con qué peinado me daría. Ustedes también me tienen que ayudar a escoger, a escoger. A ver qué oftín me da o qué estilo de ropa me da. Yo la verdad yo no sé qué estilo me da. Yo me pongo nomás cualquiera cosa y así estoy ahí andando. Pero ya, hoy en adelante ya me quiero arreglar para conquistar a mi crush. Así que aquí tenemos muchas opciones. Esto también puede ser. Vamos a la piscina y yo me voy a poner esto. Es un vestido negro. Que tiene aquí brillitos. Queda loco. Solo necesita aplastarlo aquí. Es que... Pensé...